¿Quién es la música? Hoy aquí iniciamos, buenas noches ¿Quién es la música? Vamos a dar el pareja y vamos a bailar, buenas noches Música sabrosa Hoy aquí iniciamos Vaya el sabor Esa noche alejandro Santiago El sonido calzón Esa noche alejandro Música para bailar Música para bailar ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Vamos, hermano! ¡Venga, chau! ¡Oye, todos los sonidos! ¡Sonidos de la luz! ¡Suspen a la energía! ¡Oye, qué hermoso! ¡Oye, todos los sonidos! ¡Escuchamos a Rosarita! ¡Vamos, la gente peruana! ¡Aquí sigue el presente! ¡Escuchamos a Rosarita! ¡Escuchamos a Rosarita! ¡Escuchamos a Rosarita! ¡Gosado Torres! ¡Vamos a Rosarita! ¡Gosado Torres! ¡Se llama Mi Secreto! ¡Música para la baila, sabroso! ¡Venimos a Rosarita! ¡Oye, todos los sonidos! ¡Oye, todos los sonidos! ¡Suspen a Rosarita! ¡Venimos a Rosarita! ¡Venimos a Rosarita! ¡Venimos a Rosarita! ¡Hací saludamos a Rosarita! ¡Venimos a Rosarita! ¡Venimos a Rosarita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!